Examinan confidencias en caso de ataques a policías municipales en Trujillo Alto. Los investigadores trabajan en la corroboración informaciones confidenciales que han recibido con relación al ataque a tiros que dejó un policía municipal sin signos vitales y otros dos heridos en Trujillo Alto. La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Carolina, Mabel Oliveras, informó que han estado recibiendo cooperación de la ciudadanía tras lo ocurrido que cobró la vida del sargento Pedro Torres Santos, de 47 años de edad, y que dejó heridos a otros dos agentes en la noche de lunes. Se está trabajando en confirmar y descartar confidencias que hemos recibido, sostuvo Oliveras, en entrevista. Si hay cooperación, agregó la oficial, quien no está sorprendida por el respaldo ciudadano, porque Torres Santos es una persona muy querida, cristiana y muy buena. No obstante, aún intentan establecer la identidad de los atacantes, así como una descripción precisa del vehículo que usaron para atacar a los oficiales frente a una panadería, donde Torres Santos laboraba en su tiempo libre como guardia de seguridad. Seguimos viendo los videos, solo sabemos el color oscuro, pero seguimos buscando para tratar de determinar la marca y el modelo, dijo Oliveras. Como era de noche, con las imágenes que tenemos, ha sido bien difícil precisar el modelo y la tablilla, abundó la directora del CIC, quien resaltó que siguen identificando más cámaras de seguridad de la posible ruta, que habrían tomado los gatilleros. Mientras, Oliveras señaló que la pesquisa también busca identificar un posible motivo y si el ataque iba dirigido particularmente a algunos de los baleados. Por el momento, lo único que se ha descartado oficialmente es el robo. Se sigue buscando un móvil, afirmó. Por otro lado, el comisionado de la policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, indicó en una conferencia de prensa de la Fiscalía Federal, sobre otro tema, que trabajaba en conjunto con las autoridades federales en relación al asesinato del sargento y otras pesquisas en curso. Mientras, el jefe de la Fiscalía Federal, Steven Mowdrow, no abundó, pero confirmó que siempre trabajamos en equipo ese tipo de casos. El trabajo de los agentes es peligroso. Hemos visto, en julio, a varios agentes que murieron protegiendo el pueblo de Puerto Rico. Continúan labores para identificar guagua de gatilleros que asesinaron a sargento municipal. La División de Homicidios de Carolina junto al personal del Centro de Recopilación, Análisis y Diseminación de Inteligencia Criminal, CRADIC, continúan recopilando vídeos de cámaras de seguridad, en busca de identificar la guagua en la que viajaban los gatilleros que armados con pistolas y un rifle. Ultimaron durante la noche de lunes al sargento Pedro Torres Santos, adscrito a la Policía Municipal de Trujillo Alto. Al presente, no se cuenta con una descripción total, pero se cree que se trata de un vehículo tipo SUV, color azul oscuro, que podría ser de las marcas Hyundai, Nissan o Chevrolet. Una vez se confirmen los datos, la prueba los conducirá hacia los sospechosos. La directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales, CIC, de Carolina, Mabel Oliveras, explicó que todavía se encuentran en la búsqueda de esta evidencia, ya que han podido definir parte de la ruta de escape de los sicarios. Todavía estamos trabajando para identificar el vehículo, entendemos que es azul, pero no tenemos la descripción. Estamos trabajando con imágenes a color y se hace difícil porque el asesinato ocurrió de noche, detalló la inspectora Oliveras. Sobre las confidencias recibidas, comentó que las mismas no han sido de valor para la pesquisa y exhortó a la ciudadanía a comunicarse a la línea confidencial del negociado de la policía de Puerto Rico. La muerte de Torres Santos, de 59 años, ocurrió este lunes a las 10.25 pm frente a la panadería El Punto, localizada en la intersección de las carreteras PR-181 con la PR-851 del barrio La Gloria, en Trujillo Alto, donde trabajaba a tiempo parcial. Esa noche, el negocio ya había cerrado y llegó una patrulla municipal marca Jeep Campes con el sargento Jorge Manuel Torres Rodríguez, de 47 años, la cual era manejada por el agente Jack Bruno Andújar, de 49 años. Torres Rodríguez se bajó para conversar con Torres Santos cuando pasó una guagua color oscura, desde la cual les dispararon por motivos que no se han establecido. Desde el inicio se descartó el robo debido a que simplemente los sospechosos pasaron por el lugar de reunión y abrieron fuego contra el grupo. No se ha definido contra quién iba dirigida la agresión. Los investigadores realizaron una entrevista inicial a los dos heridos, pero una vez se encuentren en condiciones para poder declarar, se profundizará en los detalles de lo ocurrido y serán cuestionados sobre si habían sido objetivos de alguna amenaza en el desempeño de sus labores o de algún otro tipo de incidente que pusiera en riesgo sus vidas. Desde el Día de los Hechos también cuentan con el apoyo de diferentes agencias federales. FBI anuncia evento de reclutamiento para quienes deseen convertirse en agentes especiales. Aunque el Negociado Federal de Investigaciones, FBI, por sus siglas en inglés, no detiene su proceso de contrataciones, anunciaron, por medio de su jefe en Puerto Rico, Joseph González, un evento de reclutamiento para personas que deseen formar parte de su equipo de agentes especiales en la isla. En este evento, los asistentes podrán dialogar con personal de la Agencia Federal, así como recibir información general sobre algunos de los requisitos, entre los que destacan los siguientes. Ser ciudadano americano entre las edades de 23 a 36 años. Haber completado un bachillerato en cualquier área de estudio y ser capaz de hablar inglés fluidamente. Tener, al menos, dos años de experiencia en una carrera que requiera un grado de bachillerato, dos años de servicio militar o experiencia como policía a tiempo completo. Las personas interesadas en aplicar tendrán hasta el 15 de agosto de 2023 para llenar su solicitud. Asimismo, quienes cumplan con los requisitos y deseen ser considerados para formar parte de la agencia. Reportan mujer de 47 años desaparecida en Ponce. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, buscan dar con el paradero de una mujer identificada como Nancy Torres Cortés de 47 años, la cual fue vista por última vez el día martes primero de agosto de 2023 por su madre en su residencia en Ponce. Esta fue descrita como de 5'7 de estatura, 150 libras de peso, tez blanca, ojos marrones y cabello negro. Al momento de su desaparición vestía una blusa blanca con imagen a color, pantalón corto, tenis color negros y dorados. Tiene tatuajes en diferentes partes del cuerpo y utiliza espejuelos. La misma conduce un vehículo Toyota Corolla color blanco, cuatro puertas del año 2023, con número de tablilla JZN 521. JZN 421